¿Dónde? Vente acá, de este lado, Mere. Acá hay un lugar. Yo lo meto ahora, Amar. Gracias, gracias. Mere. 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 No me les trece. Mere. Chicos, ¿de qué lado va a ser? No, bebé. Bueno. Dejen pasar, a ver. Dejen pasar en México. Bueno, no, hombre, pues, no, soy la más, a lo mejor la más putona. Ay, ¿cómo has estado? Súper bien, súper contenta. Llegamos de Miami hace ratito, Nicolá y yo. Y el seco a dormir o grande y yo tengo aquí en la venta del Dr. Gama, que es un micro. Súper bien. Voy a ver lo de, voy a ver lo de, lo de nuevo proyecto. Oscar, saluditos. Está andando bien borracho esta perra. Oigan, este, les cuento. Vengo de mismo a Miami, yo fui a ver lo del proyecto que voy a hacer enero, febrero y marzo. Me voy a vivir allá para, para trabajar en Univisión. Y, pues, bueno, es un proyecto bien bonito, me encanta. Y Nicolá fue a promocionar soltero cotizado que se estrena este lunes a las nueve por el canal. Eso quiere decir que ya le sales de la casa de Nicolá, o entonces el rompimiento es real. No, jamás, si no, no hubiera ido a hacerle, no le ando hubiera haciendo promoción a su programa. Porque no, Nicolá está muy desvelado y al rato lo va a ver más noche. Oye, pero él nos decía que ya está haciendo mal. Sí, sí, se tiene que cambiar porque se viene a vivir su mamá para acá. Y obviamente, pues, tiene que tener su espacio. Ellos son una familia. Nosotros somos una familia de roomies, de amigos, de que nos queremos mucho. Pero obviamente todos tenemos nuestra familia. Y también, este, yo tengo que irme ya otro de par, ya, ya solita yo y así. Pero igual nos vamos a estar viendo seguido los fines de semana en la fiesta. Yo lo amo, lo adoro. ¿No nos extrañas? Mucho. Pero yo siento que ese puñetazo me va a extrañar más. Pero ¿cómo refieres cuando dijo que le daba un poco de vergüenza? No, porque ya le conozco. Que bajaras en calzones. No, hombre, yo bajaste con la rata de fuera. Pero ya sabes que así es, Nicolá. Yo lo conozco y sé cómo habla. Yo sé cómo la gente siempre va a querer ver lo malo al pedo. Pero yo siempre bromeo. También digo cosas de él y todo. Y eso no va a cambiar nada de que yo lo quiera y lo amo como mi hermano. Y siempre voy a ser mi hermano. ¿Cuándo te dice que te parís? Ir a la fiesta de Shakira. Ay, sí. Miren, les voy a contar lo que pasó en realidad. Me hablaron de Endemol, de allá de Casa de los Amosos. Nosotros grabaron este programa donde les dan los premios a los chicos de los que participaron en esta temporada. Que le dan al más guapo, a la más guapa, al más chistoso, no sé qué. Entonces tenía que ir yo. Entonces yo les dije, oigan, déjenme la mano. Porque me invitaron los del equipo de Shakira, de Shakira acá a Miami para grabar unas cosas. Y me dijeron, no, porque tienes que estar en estos premios. Y luego me marcan en la mañana como a las 12 del día. Si quieres, no vengas. No, no, no vamos a requerir. Pero fue cierto que la decisión de pedirte que si estuvieras en la gala fue de Rosa María Noguerón. Ay, no, no sé eso. No, 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 no. A mí me hablaron los de, ay, es mi amiga. Es la de la pregunta. Esta perra. Entonces, este, no, la verdad fueron los de Endemol los que me dijeron que sí, luego que no, y luego que sí, luego que no. Y yo dije, bueno, pues las cosas pasan por algo. Y la verdad, oye, ¿quién no hubiera querido estar con Shakira? Oye, bueno. Aquí hay un amigo de Televisa donde al lado Gabriel Toto e Irina. Sí. A mí me encanta. Sí, yo les dije, no crean que grabe nada más hacia lo tonto. Yo les dije, oye, no, no hay problema, Gabriel, si los grabo a ti y Irina porque me estábamos yo en fiestadita y así. Dijo, no, Wendy, ¿cómo crees? Súper lindos y amables. Pero ¿cómo los percibiste? Se ve que hay amor todavía. No, no, yo creo que un amor de amistad, yo los vi muy a gusto platicando, tranquilo, lo veaban, pero como no, jamás, no, no los vi de esa noche. Oye, pero después de tantos inmes y directas y que hasta el Gabriel negó la boda y todo, ¿tú crees que sí es conveniente que haya una amistad? Pues puede ser, yo creo que puede ser, acuérdense que en otros países hasta los papás, este, que ya que se divorciaron son mejores amigos y tienen buenas relaciones. También los novios, los exnovios pueden tener bonita relación, yo creo que ya hay que abrirnos más de la mente y ya tenemos que ser un poquito más, más abiertos y además esas relaciones de dos, era de dos y yo pues no puedo... Pero se comenta que en realidad es por contrato, que tienen fechas todavía apañadas con Televisa y que tendrían que dar la cara de alguna forma como pareja, aunque ya no estén juntos. Ay, pues la verdad no sé, yo creo que se lo tienen que preguntar a ellos porque ellos son pues los que tienen la relación o tenían la relación, pero a mí me encantan los respeto y los quiero porque los dos me han tratado súper bien cuando me los he encontrado. Súper lindo, Emilio Azcárraga, el señor, súper lindo. Siempre que yo veo a los ejecutivos o al señor Azcárraga y todo, cuando nos ven, me saludan de beso y la gente anda, va, ¿cómo le ha saludado de beso? Pues bueno, ¿qué tienen? ¿Qué palabra de beso? ¿Qué palabra de beso? Somos si bueno, ahora que estemos hablando de Televisa. Ah, no, no saben dos ellos. Ese tema, pero pues bueno. Oye, y sobre la infidelidad que le hicieron a Kimberly. Pues pone a darnos unos besotes. Voy a pasar a decir. Y sobre la infidelidad a Kimberly. No, no, no lo conozco. Sobre la infidelidad a... Sobre la infidelidad de Kimberly, la mamita Hernández salió a defenderla. Sí, pues mira, acuérdate que cuando estamos enamoradas, siempre los malos, los buenos van a ser por la pareja. Kimberly es su relación, ella sabrá. Yo nada más estoy como amiga cuando... Cuando ella vaya a estar, cuando yo voy a estar acá, me come algo malo. Oye, a ti. Oye, a ti. Recomódense, recomódense. ¿Viste tu rostro como la imagen de Televisa? Todos, todos somos la imagen. Todos los que estamos ahí trabajando, yo creo que todos somos la imagen. O sea, ¿cómo lo sabes? Es que no escuchas mucho. Dijo Nico. Sí. Muchos han dicho también, a ver, Mercury dijo que él podría andar con una chica trans y ahorita le voy a hablar por teléfono. ¡Ah! Y sobre Mary Claire, que el Nico le encontró el guisantito. No. Ahí, ¿qué? Así bromeamos con Mary Claire, yo la adoro, es mi hermana y es una profesional, una chingona. La adoro. Aguantamos eso. Nos vemos que voy aquí al evento del doctor Gana. Gracias, David. Gracias, Wendy. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal!